Las hermosas y épicas historias de Tolkien, una pandemia que retrasó y cortó su regreso a las pantallas. Sin embargo, siempre tras la oscuridad llega la luz, y la serie del Señor de los Anillos está un poco más cerca de estrenarse. Amazon ha finalizado el rodaje de la primera temporada de aquella epopeya fantástica, y muy pronto podremos volver a disfrutar de las aventuras de la Tierra Media, porque este universo va más allá de seis películas. Y es que esta serie se convertirá en la más cara de la historia, una producción que no ha sido un camino de rosas, concretamente estaríamos hablando de más de mil millones de dólares de presupuesto, un sufrimiento equivalente al de Frodo y Sam para destruir el anillo único. Sin embargo, las historias de Tolkien son asombrosas todas y cada una de ellas. Ahora, después de la pandemia, la directora de Amazon Studios, Jennifer Schall, junto con la productora de Warner Bros. y New Line Cinema, acordaron que la serie se estrenaría a principios de 2022. El legado de Peter Jackson. Pero ¿quién sería ahora el responsable de dirigir esta posible obra maestra de las pequeñas pantallas? Efectivamente, el español Juan Antonio Bayona, el encargado de filmar los dos primeros episodios, además de desempeñar una labor vital como productor ejecutivo. Y es que grandes trabajos como el de Jurassic World y el Reino Caído son impresionantes. Bane y Patrick McKay, showrunners de la serie, han decidido centrarse en la segunda edad de la mitología de Tolkien. Este drama épico ocurrirá cientos de años antes del Hobbit y el Señor de los Anillos, y llevará a los espectadores a una época en la que se forjaron grandes anillos de poder, reinos gloriosos para después caer en ruinas. Y héroes imprevistos que pusieron a prueba su valía. Entraremos más en profundidad, pero sí garantizamos que con un equipo de guionistas como Jennifer Hutchison, una de las míticas creadoras de Breaking Bad, Jason Cahill, de las grandes mentes de los Soprano. Y por supuesto, y no menos importantes, Justin Dobell, el genio que escribiría gran parte de los diálogos en Stranger Things. Pero es que la cosa no acaba ahí, amigos de Vandal, porque uno de los guionistas también será Brian Cockman. Efectivamente, uno de los responsables de ser guionista y adaptar la grandiosa y épica Juego de Tronos. Sinceramente, el asunto pinta de maravilla, y no podremos esperar mucho más para ver surgir algo épico de esta gran epopeya fantástica. Y hacemos apuntes. El acuerdo que ha firmado Amazon no incluye el Simmarillion, la tercera obra más importante de la Tierra Media. Pero hay muchas historias que contar, al igual que en el Hobbit. Viviremos en una época de relativa paz, con grandes reinos y razas conviviendo en cierta armonía, y en la que empieza el temido resurgimiento del mal en la Tierra Media, luego de la revelación de Sauron y la forja de los grandes anillos de poder. Desde las profundidades más oscuras de las montañas nubladas, a los majestuosos bosques de la capital de los elfos de Lindon, y el reino insular de Númenor, familia de Vandal. El regalo de los Valar a los grandes hombres superiores. Y por supuesto, todos sus acontecimientos para caer en la desgracia. Un arco argumental que narra 3.400 años. Y ojo, porque Nueva Zelanda vuelve a ser el escenario principal de esta Tierra Media. Paisajes y fantasía que ya son una familia. Durante las tres películas del Señor de los Anillos y las del Hobbit, han mostrado una combinación perfecta. Sin duda esperamos ver feroces criaturas. Villanos supremos como Morgoth, el origen de los Anillos de Poder. 3 para los inmortales elfos, 7 a los señores enanos y 9 a la raza de los hombres. Que acabarían con el malvado Sauron. Arcos narrativos y caras nuevas para la saga. Con las incorporaciones de Charles Edwards conocido antes en The Crown, Will Fletcher y Amelie Childbilliers entre otros. No está claro si estos actores y actrices se incorporaron ya hace meses. Pero son nombres que se aumentan al total de los miembros del reparto con 39 integrantes. Una fotografía principal acabada, secuencias ya rodadas. ¿Merecerá la pena? ¿Estarán a la altura de aquellos personajes míticos de las anteriores películas? Amazon Prime utilizó la frase del gran Julio César. Alea y Acta es, la suerte está echada. Mil millones de dólares de presupuesto. La competitividad más clara que nunca. Si HBO tenía Juego de Tronos y Netflix tiene a The Witcher, ahora Amazon tendrá a El Señor de los Anillos, la serie. El producto más ambicioso de los últimos tiempos. Todo sea por volver a viajar a aquellos escenarios tan míticos. Desde la comarca a los puertos grises. Desde la montaña solitaria a Mordor. Una precuela digna para el regalo que un día nos hizo Peter Jackson. Porque ahora las puertas vuelven a abrirse y esto jamás será un final. Final. No, el viaje no concluye aquí. Ambilisadino Hammento. Aún lo más allá de la tenha probado. Mi意思 es iré para mandar ed girli. Estamos a ver. Vamos a ver.